Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 7 de Secret of News. Falada y sanitada se besan dentro del avión basados en el libro. Las luces de la cabina están apagadas para que los pasajeros puedan descansar mientras el vuelo a Italia entra en la madrugada en Tailandia, pero la oscuridad no impide que las dos mujeres de primera clase se acerquen. Sus labios se tocan ligeramente antes de presionarse más firmemente, familiarizados con el tacto de la otra. La mano de la actriz desata la bata de la doctora Falada mientras el suave beso se convierte en una atracción más fuerte, queriendo tocar algo más que los labios. La camiseta holgada no es obstáculo para las caricias de la mano de la actriz, incluso sin quitársela. Levante el dobladillo lo suficiente como para que su mano alcance el hermoso de la doctora Falada. La doctora Falada hace un sonido suavemente, mientras la mano de la actriz no deja de explorar. Suficiente, detente. La doctora Falada aparta la mano, lo que le dificulta controlarse. Si esto continúa, podría ser ella quien haga algo inapropiado. Solo un poco más. Está siendo terca otra vez. Incluso en la oscuridad, la doctora Falada puede escuchar la voz ronca y llena de deseo de la actriz. Todavía quiero besarte, por favor. La voz suplicante se encuentra con un suave beso de la doctora Falada. Pero esta vez, ella no solo recibe cuando ambas quieren sentirse la una a la otra, lo que hace que sea difícil detenerse. Su respiración se vuelve dificultosa mientras intenta reprimir sus sentimientos y sonidos. La doctora Falada se muerde el labio hasta sentir ese dolor. ¿Sabe la actriz que esta burla podría llevar a que otros la descubran? Está despertando sentimientos que ha tratado de mantener ocultos en la oscuridad, como cuando estaba demasiado borracha para controlarse. Pero la actriz parece ajena al cambio en el ritmo de la respiración de la doctora Falada. Continúa manteniendo su cuerpo cerca de ella y levantándose la camiseta. El corazón de la doctora Falada, que se acelera por la, la hace intentar calmar su respiración. Pero la dueña de los labios que tocan su, no coopera. Doctora, a un apretón en el hombro hace llorar a la actriz. Se retira un poco cuando se da cuenta de que la doctora está haciendo sonidos. Aléjate por ahora. La joven actriz casi se lanza al abrazo de la doctora si no fuera porque la mujer que tiene delante se lo impide. No debería haber dejado que sus emociones anularan su razón, hasta el punto de que casi hace que la doctora Falada pierda la compostura. Porque si eso sucediera, no tenía idea de lo que podría suceder en este mismo avión. A medida que el ritmo de su corazón en el lado izquierdo de su pecho comienza a normalizarse y su respiración ya no es difícil, la doctora Falada decide tomar a la mujer frente a ella en sus brazos una vez más. Ahora puede controlar su entusiasmo lo suficiente como para evitar que sus propios malos hábitos se revelen. Lo siento, dice la actriz. Si esta fuera la cama de su habitación, ella estaría dispuesta a dejar que su forma de felicidad continuara sin fin. Porque no siente dolor, tormento o incluso miedo al contacto. Solo se siente un poco emocionada cuando su doctora se transforma en otra persona que ya le permite ver. Vamos a dormir. Nos quedan casi 10 horas antes de llegar a Italia. Esta vez Roma es el primer destino de su viaje antes de dirigirse a un lugar aún más romántico como Venecia. Según el plan, Buenas noches, susurra la joven actriz, presionando sus labios contra los de la doctora Falada, una vez más antes de acurrucarse en el cálido abrazo para quedarse dormida. Buenas noches. Buenas noches.